La idea de que son datos de clientes en las páginas que guardan, entonces si nosotros perdemos el tiempo, nosotros nos pueden pegar una gran demanda. Lo que vamos a hacer entonces es que probablemente no tenemos RAID para hacerlo, por hardware, pongamos un RAID por software, como no es mucho, si ustedes ven eso, son como 10 GB, bien podemos gastarnos 20 GB y tenemos duplicados. Y esta es muy fácil, hagamos un ANGREL REY de ahí. Entonces yo voy a poner A, w, y la vamos a poner X4, LOGICA, y aquí le vamos a poner RAID desde nivel 1. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta dura. Ahora que ya tengo esto, voy a pensar en los espacios. Vean, el red este que tenemos acá, el red tiene 10 gigas, tenemos según esto, aquí estaba, doblado. Entonces necesitaría dos pedazos. Entonces le vamos a poner aquí, 10 gigas, poco, 12, que serían 20 gigas. Eso es lo que vamos a necesitar ahí para tener un espejo. Hasta ahí estamos bien. Pregunta, la llevamos 80 gigas ganado. 20 de arriba y 20 de acá serían, no, 20 de arriba y 20 de acá serían 40, perdón, 40, nos quedan 260. Nos quedan 260. Ahora tenemos la base de datos, ¿cuánto pesaba? 48 si ustedes ven. Pero eso es creciendo mensualmente. Entonces lo que vamos a hacer es que esos 200, tenemos 20 y 20, 40. Menos 300 son 260 lo que tenemos. Esos 260 partámoslos en, are now chunks de 40 gigas, por ejemplo. ¿Cuánto queda dividir 260 entre 40? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 6,4. ¿6? ¿4? ¿6? ¿100? 6.5 6.5 6.5 Dejamos 6 Voy a dejar 6 a la 15 Entonces comencemos ¿Cuánto va a ocupar este? Vamos a dejar un pedazo de LVM de 40K Ya instalamos Y el espacio para una partición es 7 Y para una distribución Ahora en el Zoom ¿Cuántos usuarios teníamos? Teníamos 70 Ahí vamos a necesitar Dos chunks de 40 Vamos a poner 40G Por 2 Igual 80 Le vas a dar 10 de seguridad Le vas a dar 10 gigas más entonces Sí, porque ahí tenemos 70 Ahorita va a dar 10 gigas más ¿Cuánto nos está quedando aquí? Serían 20, 40 80, 80 y 80 160 ¿Cuánto nos quedan? 90 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está haciendo? 130 Menos 300 Para asegurar los reyes 160 menos 300 es 120 o no? No No, pues 140 ¿A tierra? Sí Sí, 140 son Ah ¿Cuánto necesitamos para golpear? Sí, miren La base de datos mide 48 Si quieren le dejamos de una vez los 48 O le ponemos dos unidades de una vez Dejémosle si quieren una de 40 Ahí era Como pesa 4 Ahí tenemos doblada 10 veces la base Ahorita para 10 meses Yo voy a poner aquí una de 40 Entonces tenían unos 40 ¿Y cuánto nos sobra? Nos sobra 100 De esos 100 ¿Cómo lo podemos partir? Generalmente se parte en un múltiplo de dos Entonces ¿Qué les parece si dejamos Eh Esa sería nuestra Esperba El Esperba Vamos a ocupar 40 G Sale otra de 40 G Y hay 80 Y sale una de 20 Son 4 y 4 8 Y 20 100 Aquí la vamos a poner En este caso Le vamos a poner No aplícica Aquí la vamos a poner X4 Lo aplícica Y aquí la vamos a poner LPM Y aquí la vamos a poner Vea A los padres En un recuadro pequeño Le ponemos nuestro Esperba Y vamos a tener ¿Cuánto? Tenemos 2 por 40 Y 1 por 20 Va Y ahí Ya tenemos hecho Nuestro dimensionamiento Y si el sistema No sé si tienen Alguna pregunta De lo que hemos hecho Si el sistema Ocupaba 7 ¿Por qué le puso Puedo los 40 Para el sistema En el raíz Que ponía Que no ocupaba Solo 7 ¿Por qué le puso Puedo los 40 Lo que pasa Es que siempre Se me deja Un poquito más Y como él Empezó a dividir Para sacar Los pedacitos Así de Como para simular Los RAID Pues prácticamente Entonces Es decir Por Vas a utilizar RAID Julio En el WWW ¿Verdad? Fíjense que Si utiliza RAID A nivel 1 En los datos Que son Sumamente Importantes Y que generalmente Es información Que es De nosotros Ahí es recomendable Usarlo O sea Que como lo Dividen Por ejemplo Yo lo aplique En las páginas Que son De los clientes Si usted dice Mire Pero la base De datos Es vital Que no se pierda Pero recuerde algo Si usted Lo crea Como RAID Usted no lo puede Ampliar en caliente Tiene que bajar El servicio Ampliar el D Y volver a Su servicio Entonces Por eso Ocupamos un CVM Y decíamos Y ocupan ustedes Una tecnología De backup Acorde Tendrían ustedes Que tomar medidas En ese sentido Comprar una librería Atachar la librería Al servidor Y mandar a alguien Que haga un backup Mensual O un backup Un diario Incremental Ustedes toman La medida Y Si ustedes ven Lo que se hace Es trabajar Con pedazos Redondos Tratar de trabajar Con espacios Redondos De 20 40 80 120 Etcétera No va a tener Pero Un documento Muy pequeño Del espacio Como nosotros teníamos Estábamos bien pasados Con el storage El 3B Casi no se ocupa De acá La base de datos Es pequeñita 4 gigas Nada Con el hardware Que hay ahora Se lo lleva Un USB Pero Hablando de eso Estamos un poco Tranquilos Por eso Lo dimensionamos Un poco más grande De una vez Pero si hubiéramos Estado justo Entonces El tamaño mínimo Podría haber sido De 20 gigas Por ejemplo Y dejamos Si ustedes ven Tenemos storage De 3 partes De reputación 2 de 40 Y una de 20 Ustedes me podrían Decir Pero miren Muy ¿Por qué no deja Solo particiones De 20? También se puede Ahí tendríamos 4 de 20 Y te podríamos Jugar más Individualmente Con esas unidades No sé si hay Alguna pregunta Hasta acá Porque yo siempre Con la persona En ese 40 Era ocupado Solo 10 Y le había bajado Y le hubiera Peso abajo Y no era O sea Eso es lo que me queda A mí Porque solo Va a ocupar 7 Porque la gente No le iba Fíjese que También Digamos O sea Él vino y dividió Todo Prácticamente Pero Es que él Se está basando Bastante En la experiencia Propia de él Digamos Y todo eso Pero mi concepto No cabe Vamos En los 40 Estaría desperdiciado Ese espacio Estaría desperdiciado Porque no se ocuparía Es que por eso Le he dado Un poquito más O sea Originalmente El sistema operativo Solo son 7 gigas Lo que decía Julio El Fedora Digamos En este caso Pero de ahí Lo que él Es que se está cubriendo En salud Yo lo hubiera hecho También De hecho O sea Igual que con Su partición C de Windows Digamos Que usted se para C Y entonces C Ahí tiene Pero de repente Vino y vino Cayó Una actualización Y puso un Office Y el Office Traía como 4 gigas más Digamos Entonces ahí Se quedó corto Entonces se sobredimensiona Así ¿Verdad? Más o menos Siguiendo la experiencia Digamos Si lo veo como Indico C Sí Necesita más Deca Sí Exacto Cabal O sea Ese pleca Vendría siendo Así Similar a C Digamos Más o menos Más o menos Una partición Y una partición USR Aparte O sea Con los sistemas Linus actuales Es un dolor de cabeza Bien serio Cuando actualizas O cuando haces una actualización Sí te da unos problemas Bien serios Te lo digo Yo tenía Ponerla A ponerla O sea Yo prefiero De todos modos El sistema operativo Mejor prefiero Darle más dimensión A la raíz Y porque Es por la misma Forma actual De cómo se maneja La paquetería En los diversos sistemas Linus Te da un problema Ahí A veces Cuando querés actualizar Digamos Entonces Da algunas inconsistencias Más que todo A nivel de LVM Usted es mejor Dejar una sola partición Yo así Me he acostumbrado A dejarlo Esa es como buena práctica Así digamos A partir de mi experiencia Esa regla La aprendimos nosotros Porque instalamos Casi 20 equipos Y entonces Nos dio el problema Que al actualizar No actualizaba correctamente Y prácticamente Nos tocaba Volver a reinstalar Entonces mejor dejamos USR Junto con Con el root Correcto Fíjense que Como ustedes ven Los requerimientos Repusivos Son los requerimientos Que se necesitan Digamos Pero si ustedes Tienen más espacio Nosotros nos quedábamos Bailando Quizás con Casi todo el disco Vamos a ocupar Desperse Y lo dejamos Cabal dimensionado Para los 10 gigas Ahí Así como lo tenemos Tenemos un sistema Bien relajado Es decir Que puede crecer Bastante Sin necesidad De estar haciendo Mucho mantenimiento Y todavía Y todavía nos quedaron Un montón De partes De repuesto Esas partes De repuesto Las vamos a usar Para ir adicionándolas En donde se vaya Acabando Obviamente ¿A dónde las podemos Adicionar? Solo las podemos Adicionar en OPT En home Y en pleca Solamente ahí Porque solo esas Son LVM En caliente Solo en esas Lo podemos usar Hay gente que deja Deja unidades REI también Pero fíjense Que realmente No es buena práctica Porque al final Si ustedes Esos son sobrantes Tienen los pasos Y cuando lo va a ocupar O sea Al final Tienen que bajar Los servicios No tiene mucho sentido Lo que se hace mejor Es conseguir Un REI por software Por hardware Entonces se tiene El REI ya Implementado Digamos En una canasta Robótica Entonces Esos son Es la única forma De poder alimentar Un arreglo REI De en caliente Tener un robot De hardware Entonces uno compra El disco Y solo lo mete En el disco En caliente Y ya se suma Al arreglo Ahora Se deja como Esper del arreglo Pero eso es automático Si uno no hace Nada más Que meter el disco Y él lo adiciona Generalmente La mayor parte De los robots Funcionan así No sé Si hay alguna Otra pregunta No Julio Vas a proceder A instalar O crees Que nos alcanza El tiempo Fíjense Que yo no sé Si Yo creo Que si nos alcanza Por lo menos Para lo principal Yo no voy a dejar Ahorita Instalando O no sé Ustedes me dicen Si instalamos O no Instale Porque ahorita Si ya están picados Ellos Le voy a mandar El ejercicio Por correo Posteriormente Va Entonces Hagamos una cosa Si querés Que podemos instalar Por virtual Por ahí Si ahorita Para ver El procedimiento De creación De LVM Va Está bien Va Está bien Le voy a quitar Ahorita El chef Del desktop Y ahí Tiene que vos me prestara La máquina tuya Para yo poderla ver Va Está bueno Puede suspender La Puede suspender Aquí La 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 Dale Suspenderla Si Va Va Entonces Hoy te comparto Mi escritorio Espérame Como sería Aquí está Te voy a mandar El ID Espérame No ha fallado Ahora la conexión Del Skype Sabes Que es la diferencia Que tenemos ahora Que Como se llama Que yo estoy Conexión cableada No wireless O sea Estoy siempre con Happy Pero cableado Quizás Esa es la diferencia Fíjate Porque no se ha caído Casi ¿Verdad? Así voy a hacer Se me ocurrió Traerme Mi pedazo de cable Y por cable Estoy Ahí está Pero a lo mejor Ya estoy en línea De hecho Dale Le voy a compartir Mi escritorio Para que Él la utilice El Virtual Box Y aquí Nos va a quedar La Virtual En nuestro caso De hecho Está aquí Y veis Todavía Voy a cerrarlo Quizás Lo voy a ver Porque no me Sin viewer Bueno Está bien Sin viewer Bye Me dice Not ready Please Check your connection Pero fíjate Aquí dice Listo para conexión segura Dice Quitarle los espacios Dice No No O sea Que es aquí Donde me dice A mí Es aquí En la red Por eso Que no lo tenga No lo tengo conectado No lo tengo Conecting to partner Ahí va Vamos a ver Conecting Ya viene Esta vez se siente lento Ya te pido la clave No Todavía no Está conecting Todavía Aquí Creo que Acá Yo No 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 Tienes Firewall Ahí De casualidad No No Tengo Ahorita Debería O sea Si querés La rellamo O te le pongo Una contraseña Personal Mejor Quizás Pero te voy a rellamar Acá A ver O sea Conecting Está todavía Partner IPG A borda Lo voy a traer aquí Conecting to Pone Conecting Y ahí se ha quedado Cerralo y volverlo a abrir Dicen Me recomiendan aquí los compañeros Va Ahí lo cerré De 702 702 311 328 Conecting to Partner Conecting Ahí va Conectando Será Que no tengo Aquí O tiene bloqueada Esta cosa Vamos a ver Si no Lo que podría hacer Que es cerrarlo yo ¿Verdad? Va Voy a cerrarlo Esperame Voy a salir de TeamViewer Y volver a darte el ID Mejor Va Ahorita Lo mando De regreso El ID Es el mismo Fíjate Solo el password Te voy a cambiar Te voy a dar Pero que fíjate Que lo que a mí me extraña Es que a uno Cuando está listo Y una vez Te carga ahí También a vos Tienes datos Para que vos Te puedas conectar Ajá Sí O le puedas dar A otra persona Y aquí no me aparecen a mí No te aparece ahí No te aparece ahí Como que Era bloqueado El servicio Este Pero No me hubiera conectado Tal vez Te voy a suspender Un momento La llamada Va Está bien Va En teoría Debería 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 De funcionar Porque ahorita Hasta raro Sentido Que nos haya caído Casi Verdad que casi No se caía Debería 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 Gracias.